¿Saben ya quién mató a Laura Palmer? Pues si lo saben pueden ganar mucho dinero porque Puntomatic, el detergente que deja su roca más blanca con sólo echar dos pastillas directamente al bombo de la lavadora directamente al bombo, sortea 10 millones de pesetas ¿Cómo lo oye? 10 millones de pesetas que repartiremos en 20 premios de 500.000 pesetas cada uno a quien responda correctamente a la siguiente pregunta ¿Quién mató a Laura Palmer? Ya lo saben, recorten el código de barras del estuche de Puntomatic de 8 unidades y mándenlo al apartado 14.010 de Sevilla antes del 24 de abril Ya saben que cuantas más cartas manden, más posibilidades hay de ganar Y otra cosa, los ganadores se van a dar a conocer el día 28 de abril en el programa Big Not